Uno puede tener grandes talentos, pero si no tiene las ganas, no tiene nada. Y desde el primer semestre hasta el que usted logre establecerse como profesional, tiene que tener pasión por lo que hace. Él es Carlos Sánchez, tiene 29 años y hoy es el productor de varias de las series y novelas más exitosas del canal Caracol. Yo recién me gradué, presenté un programa en Telmix, fui presentador y libretista. En ese momento creé mi empresa y ahí fue donde decido irme a los Estados Unidos a mejorar mi inglés, a trabajar. Cuando regreso al país, luego de un año y medio, quedé vinculado con Canal Caracol. Rodeado de cámaras y luces, este profesional en medios audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano ha trabajado en producciones tan reconocidas como El Laberinto, Rafael Orozco, Amar y Temer y la actual serie La Selección. La Selección ha tenido una respuesta de rating muy grande. He tenido el placer de conocer a esas figuras que para mí eran ídolos, y tal pibe y ellos, y realmente en su realización ha sido un reto muy chévere. Fue en el Poli donde descubrió y desarrolló su potencial como productor. Encontré gente que me apoyó demasiado, que no solo estuvo para darme clases teóricas, sino de vida, que a todas estas es lo más importante, porque uno en la universidad no solo ejercita el cerebro, sino su corazón y sus valores. Pero quería llegar más alto, por eso aplicó a una de las becas que anualmente entrega la Fundación Colfuturo y fue uno de los beneficiarios entre más de 2.000 aspirantes. Para mí irme a estudiar una maestría no es ir a llenar cuadernos, sino es hacerme feliz, porque es que me hace integral en lo que quiero, cada vez abro mi cerebro más a nuevas cosas. Eligió una maestría en negocios del entretenimiento en la Universidad de Full Sail de Estados Unidos y ahora se prepara para vivir una nueva experiencia cargada de oportunidades. Es el inicio de proyectos inmensos. Siempre he tenido en mi mente cumplir mis sueños, lograr trascender en la vida. Eres mejor, querer siempre ir más allá, saber y dar ejemplo también de una u otra manera de que en Colombia hay gente con un talento inmenso y que puede llegar a cualquier parte del mundo a ser líder, no cola sino cabeza. El objetivo de Colfuturo es apoyar la formación de excelentes profesionales para que regresen a contribuir con el desarrollo del país. Así lo explicó el director ejecutivo de la Fundación, Jerónimo Castro, quien resaltó la labor de los graduados del Poli en la convocatoria. Queremos escoger a los mejores profesionales, es decir, aquellos que han tenido los mejores resultados en su pregrado, que van a ir a los mejores programas en el mundo. Me parece muy interesante que este año hay seis personas seleccionadas del Politécnico Gran Colombiano. Hay un grupo, digamos, como de cuatro de esos seis que van a ir a hacer programas en áreas audiovisuales y de cine. El rector de nuestra institución, Fernando Dávila, también felicitó a los becados gran colombianos. Es un orgullo porque para la universidad saber que esos gran colombianos que fueron formados por nosotros cumplieron todos los requisitos en unas becas que son muy añoradas por muchos. Mantener siempre el brillo en los ojos, pues quedan muchas cosas por aprender, por descubrir y por hacer. Ese es el mensaje que Carlos Sánchez quiso dejarle a todos los estudiantes del Poli que están edificando sus sueños. Gracias por ver el video.